En la descripción de este video les voy a dejar una página para que vayan a este link y lo descarguen Entonces lo que vamos a hacer es descargar esto porque lo vamos a ocupar Ya que se abra Con el programa que te acabo de mostrar vas a aumentar los hercios de tu pantalla Si es de 60 a 70, 80 o 90 hasta donde llegue Que pasa si pasa ese límite No pasa nada pero se va a poner la pantalla en negro Lo único que tienes que hacer es apagar y encender la PC para que vuelva a la normalidad Tú ahí le calculas más o menos a cuántos hercios le cabe a tu monitor Bueno amigos lo siguiente que vamos a hacer es abrir el CRU que viene siendo este cuadro Y ahí va a venir arriba el número de nuestro monitor Va a venir los números Entonces vamos a elegir el más pequeño que venga ahí Y lo vamos a cambiar Ahí tal como están viendo Si es de 60, si es de 40 a 60, 70, 80 o 90 Hasta donde llegue Y pues bueno vamos a ir a donde dice escritorio Ponemos en configuración de pantalla Y nos vamos para abajo donde dice configuración de pantalla avanzada Se va a abrir esto Entonces ahí va a venir el número de frecuencia de nuestro YGIRS de la pantalla del monitor Entonces vamos a las letras verdes Mostrar propiedades de adaptador para pantalla Entonces se va a abrir este cuadro Ya que se abre este cuadro vamos a ponerle ahí donde dice monitor Ya donde dice monitor ahí va a venir el número de los YGIRS Los números que acabamos de instalar Le vamos a poner aplicar, aceptar Y luego vamos a reiniciar la computadora para que esto funcione Ahí donde viene el número de los YGIRS Traten de cambiar pero el número más pequeño Por ejemplo va a venir 60 o 45 Ustedes cambian de 45 a 70, 80 o 90 Hasta donde llegue su monitor Entonces si se pone la pantalla en negro Recuerden que no pasa nada Nada más apagan y enciende la computadora Y vuelve a la normalidad Pero tienen que poner el número más pequeño Para evitar cualquier cosa Y pues bueno amigos Este es el video de ahora Si les ha servido, si les ha funcionado Denle like, suscríbanse al canal Recuerden que yo soy el YGIRS Nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!